Suda la Cristianaudier Se ven que es plebe de arranque, trae una bolsa terciada Con escuadra de cargadores y un R en la RAM clavada Como clave trae escritas sus iniciales en las placas Siempre con plebe distinta lo van a mirar paseando Trae el sello sinaloense, visteador y enamorado No batalla pa' subirla sino pa' andarlas bajando Lo buscan en Mazatlán, anda en la zona dorada Y en Guamuchil, Sinaloa, pegando una rosa aliada Pero se andan Culiacán, Balma, Lejón y Alanaya Le está sonando el Nextel y una clave le indicaron En el trabajo hay problemas, dos gentes lo traicionaron Ordeno los agarraran y ya los tienen levantados Aquí ando al ciento cincuenta y hago tiro por jalón En mi modus operandi o modo de operación Me dice el plebe pesado y estoy para servirle al Señor